¿Qué es la República Dominicana? En el entendido de que ese tema, la política del Estado Dominicano en materia exterior, se rige por las disposiciones de la Constitución y los acuerdos internacionales ratificados por nuestra nación. Sin embargo, explica que el gobierno dominicano se ha unido a los más de 100 países que reclaman que se respete el derecho de los afganos que desean salir de su país y piden que se eliminen los obstáculos. Y se mantengan abiertos los caminos, los canales, los aeropuertos y cruces de fronteras para que los que quieran hacerlo puedan tener esa facilidad. El país fue invitado a sumarse en una declaración conjunta el pasado 15 de este mes de agosto por iniciativa, como ya les dije anteriormente, de la ONU, de Estados Unidos y otras naciones. La cual, según se establece, tiene su sustento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El MIREX ha dicho que República Dominicana se ha pronunciado exclusivamente a través de esa declaración, la cual no plantea que los firmantes se comprometan a recibir a refugiados afganos. Sabemos que Afganistán tiene una situación muy crítica, muy calamitosa, fruto de un conflicto religioso político ideológico que se agudizó con la intervención de Estados Unidos hace alrededor de dos décadas. Lo que ellos pensaban era la cura del mal resultó ser peor que la enfermedad. Las escenas que estamos viendo hoy día en ese país asiático colindante con Medio Oriente son desgarradoras en materia de violación a los derechos humanos e irrespeto a las libertades públicas. Por eso vemos tantas personas desesperadas por abandonar su país buscando refugio. Cuando esta semana se daba a conocer que tanto República Dominicana como nuestros vecinos cercanos a Haití estaban apoyando una petición que plantea recibir a ciudadanos de esa nación, diversos sectores nacionales comenzaron a expresar su preocupación y su desacuerdo por entender que no estamos en condiciones de darle albergue a esas personas. No obstante, no obstante, si se opta, se agota un protocolo y nos vemos precisados a aceptarlos debe hacerse adoptando un proceso riguroso y de depuración porque de lo contrario estaríamos expuestos a asumir riesgos y consecuencias innecesarias. Y esto va para las autoridades dominicadas. Pienso que en el caso de Haití ellos no están en condiciones de recibir a refugiados, pero Haití ahora mismo está atravesando por una de sus peores crisis políticas económicas sanitarias agudizadas con el magnicidio del presidente Moïse y con el reciente terremoto que devastó prácticamente la región sureste de Haití. Haití y van a estar en condiciones de recibir a refugiados. Óigame, eso como que es un poco descabellado. Haití es que está en condiciones de que refugien a algunos de sus nacionales en otros países y algunos que tienen responsabilidad con Haití, como Francia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y otros más. En el caso de ellos, la República Dominicana no tiene vela en ese entierro. Si Haití es que decide recibir a estos refugiados por un problema humanitario, hay a ellos, pero no tienen las mismas condiciones. En el caso de la República Dominicana, que aunque estamos en medio de una crisis sanitaria, económica y en un proceso de recuperación por la pandemia del COVID-19, debemos sopesarlo muy bien, analizarlo, ponderarlo para evitar que podamos estar expuestos a situaciones y consecuencias que puedan evitarse en nuestro país. Independientemente de que esos hermanos afganos estén atravesando por un panorama sombrío, una situación bastante crítica, bastante caótica, desgarradora, preocupante lo que está sucediendo allá. Y la ONU y otros organismos más no están asumiendo un rol práctico como deberían asumirlo para salir de esa crisis y garantizar primero o sobre todo preservar las vidas de los seres humanos en ese país. Que esperemos que puedan salir airosos y se pueda llegar a un feliz término y que evitemos seguir viendo escenas tan alarmantes, tan preocupantes, tan deprimentes como la que estamos viendo hoy día en ese país asiático colindante con Medio Oriente.